¿Por qué vienes buscando lo que ayer botaste? Diciendo que mi amor ya no valía un centavo ¿Por qué vuelves después de que ya te acabaste? Cuando se te cayeron las tetas y el rabo Decías que para ti yo era muy poca cosa Porque otros te decían que estabas muy buena Pero mírate hoy como estás fea y gorda Y tus patas toditas brotadas de detrás Estás muy traqueada, traqueada, traqueada Ya no me inspiras ni un mal pensamiento Cuántas cosas que hicimos en la cama Y de acordarme es pues lo que siento Desbaratada, inmunda, no vales la pena Sabes que si te nombro es pa' hacer un mal chiste Para mí vales menos que un cuarto de rellena Y te me vas largando por donde viniste Decías que para ti yo era muy poca cosa Porque otros te decían que estabas muy buena Pero mírate hoy como estás fea y gorda Y tus patas toditas brotadas de detrás Estás muy traqueada, traqueada, traqueada Ya no me inspiras ni un mal pensamiento Cuántas cosas que hicimos en la cama Y de acordarme es pues lo que siento